Con muchísimo gusto les doy la bienvenida a este programa extraordinario con el que vamos a concluir la segunda temporada 2024 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Estamos aquí afuera de la sala Nezahualcóyotl y todo está listo para comenzar nuestro concierto de hoy. Quédense con nosotros. Para cerrar con broche de oro esta segunda temporada 2024 de la UNAM, como estamos en este foco Austria, vamos a homenajear a aquel gran compositor austriaco de todos los tiempos, Wolfgang Amadeus Mozart. Vamos a abrir el concierto con un pequeño aperitivo, el adallo y fuga de Mozart en el cual demuestra su maestría y su interés en el contrapunto del barroco. Y después tendremos el plato fuerte, la gran misa en do menor de Wolfgang Amadeus Mozart, una de sus obras maestras, inconclusa con los solistas ensamble de bellas artes. Una de las obras de arte más visitadas del Museo de Louvre es la Venus de Milo. Esta famosa estatua, cuyos brazos parecen haberse perdido en la historia, se ha cristalizado nuestro imaginario colectivo como está en su forma actual, como un torso. Y a nuestros ojos esta obra es perfecta, así como es, aunque claramente su artista la ideó como una figura humana completa. Así sucede con la gran misa en do menor de Mozart. Es una obra inacabada que llegó a nosotros como un torso. Y ciertamente Mozart tuvo tiempo de terminarla, pero por alguna razón dejó el proyecto inacabado a la mitad. La misa fue escrita como una promesa para que su muy católico padre Leopold aprobara el matrimonio de Mozart con Constanz, una mujer que él no conocía. Una vez aprobado este matrimonio y una vez estrenada esta obra en su estado incompleto, fue prontamente metida en un cajón y olvidada por su compositor. Pero antes de escuchar la gran misa de Mozart, vamos a abrir el concierto con su breve adallo y fuga. El público de la época de Mozart tenía un apetito insaciable por música nueva en el estilo de moda en las grandes ciudades musicales como Viena. De vez en cuando se sacaba el cajón algún éxito de alguna temporada anterior, pero por lo general lo que el público exigía era un estreno tras otro. La música de los grandes maestros de tiempos pasados era considerada anticuada y obsoleta. Se estudiaba, pero muy rara vez se interpretaba en público. Pero resulta ser que uno de los grandes mecenas de Mozart, el varón van Zwieten, era un gran ácido de la música de Johann Sebastian Bach y Georg Friedrich Händel y era lo único que se tocaba y se escuchaba en su casa. Y fue ahí, en 1782, que Mozart redescubrió el valor estético del lenguaje del barroco tardío. Esto generó en Mozart un cuestionamiento interior que le llevó a escribir cosas como esta misa en do menor, que claramente están inspiradas en obras de escala similar escritas por personajes como Bach o como Händel. También poco a poco Mozart fue integrando la fuga en otras obras más grandes o escribiendo fugas más pequeñas. Vamos entonces a escuchar de Wolfgang Amadeus Mozart su adallo y fuga en do menor, que es el 546. Y su misa en do menor, que es el 427, 417 A, gran misa en la reconstrucción de Robbins Landon, que consta de 12 movimientos. Acompáñenme al interior de la sala Nesagualcóyotl, que todo está listo para comenzar bajo la batuta de nuestro director titular, Silván Casanzón. Aplausos 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 una cierta madurez en el uso del contrapunto de Mozart, que más que mirar hacia atrás, parece adelantarse al futuro, hacia las grandes fugas que escribiría Beethoven unas décadas después. En realidad, solo el adagio fue escrito en 1788 como una introducción a la fuga. La fuga es una transcripción para orquesta de cuerdas de una fuga para dos pianos que Mozart había escrito en 1783, en la misma época en la que escribió y estrenó la gran misa en do menor. No era usual que Mozart revisitara sus obras tempranas. Quizás decidió volver a revisar sus estudios de contrapunto antes de escribir sus últimas sinfonías, como la Júpiter, que hace un extenso uso de este recurso musical. ¡Gracias! 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 Un segundo grupo en el sitio de un lugar y la historia de la clareza tuti y un generoso uso de los metales, e incluso una breve cita directa del Aleluya del Mesías de Händel. Los siguientes movimientos alternan áreas más íntimas con tutis de coro y orquesta. Cada nueva área agrega una voz, solo, luego dueto, luego trío. El Gloria inicia según las expectativas, con un gran tuti y un generoso uso de los metales, e incluso una breve cita directa del Aleluya del Mesías de Händel. Los siguientes movimientos alternan áreas más íntimas con tutis de coro y orquesta. Cada nueva área agrega una voz, solo, luego dueto, luego trío. Gracias. 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 A continuación, vamos a una entrevista sobre el repertorio de hoy. Hemos tocado dos obras. Hemos tocado dos obras. Hemos tocado dos obras. La La Dalla y Fuga de Mozart para cuerdas y la gran misa en do menor del mismo Mozart para orquesta y coro y cuatro solistas. Y bueno, La Dalla y Fuga es una pieza que originalmente es para piano, luego se hizo una versión para dos pianos y luego se hizo una versión para cuarteto y finalmente hemos tocado la versión para orquesta de cuerdas. Es una obra también de carácter contrapuntístico que refleja estos intereses composicionales de Mozart y este reconocimiento también al trabajo de sus antecesores y que bueno, hace un perfecto balance con la gran misa en do menor. Y la gran misa en do menor, la versión que hemos tocado es una reconstrucción, digamos, de parte del gran, gran musicólogo inglés que se llama Robbins Landon porque ya se sabe que cuando compuso la obra Mozart la dejó así, casi en la mesa sin tocarla y entonces utilizó varios elementos de la misma misa para otras obras corales, otras obras de música sacra. Y yo de las versiones que existen prefiero, digamos, la versión que conozco bien del musicólogo Landon. Esta es una obra muy emblemática porque combina, digamos, estilos de diferentes etapas muy cercanas al periodo de Mozart, ¿no? Tenemos cuestiones en estilo de barroco tardío que se conjugan con elementos líricos operísticos italianos, ¿no? Es una obra en ese sentido muy peculiar, muy ambiciosa. Es una obra muy demandante para la orquesta y para la parte vocal también. Y bueno, es una colaboración con solistas en ensamble de Bellas Artes dirigidos por el maestro Cristian Gomer. Es una obra que conozco desde hace casi 30 años y para mí es sumamente importante, emocionante poder seguir haciéndolo porque conforme vamos creciendo la voz va cambiando. Así que para mí es un reto superado el haber estado aquí nuevamente con la UFUNAM. Entonces, también estoy muy, muy, muy contenta. Esta obra evidentemente se compone de diferentes números en donde los solistas intervienen. En este caso, el bajo solamente interviene en el último número que es el Benedictus, que es el cuarteto final, por así decirlo. Para mí es un número muy, muy bonito porque logra justamente que las cuatro tesituras se entrelacen y crean una atmósfera muy bella. Bueno, ha sido muy agradable trabajar sobre todo con el coro completo, el solistas en ensamble de Bellas Artes y los solistas que son miembros del mismo coro. Y entonces es un trabajo muy agradable para mí porque me permite descubrir y conocer un poco más de lo que es la tradición coral aquí en el país. El coro que tiene a la mano el maestro Christian Gomer, que hizo un trabajo estupendo, realmente ha sido muy agradable y también muy bueno para ver entonces cuál es la tradición en la música sacra de Mozart. Y entonces hemos trabajado mucho el aspecto de la interpretación, del estilo, de la cuestión de la articulación, de las dinámicas, de estas cosas típicamente clásicas, mosasianas. Esta obra representa un gran reto por el estilo que solicita el maestro. Cantar esta pieza al estilo barroco conlleva mucha concentración, en mi caso, en el área del Etincarnatus Est, mucha concentración por la técnica, el aire, los fraseos, no vibrar tanto. Lo que dice la maestra Daniela que es respetar todo el tiempo el estilo que está buscando el maestro y estar escuchando todo el tiempo a los compañeros para hacer una buena cuerda y que se escuche lo que se tiene que escuchar y que nada esté sobresaliendo más de lo que debería. El maestro tiene una idea muy clara de lo que quiere, creo que es bastante apegado al estilo de la obra y realmente lo estamos disfrutando mucho. Se siente uno cómodo, se siente uno en confianza porque él es un gran músico, por lo tanto sabe dar a entender de manera precisa y fácil y rápida lo que quiere. Para mí ha sido un honor poder participar con la UFUNAM y yo lo resumo a dos palabras, ha sido todo un reto y gozo. Igual, muy feliz y muy honrado de poder estar aquí y ser parte de una obra tan bonita como es la Misando Menor. Bueno, además trabajar con la UFUNAM es un privilegio, es una gran orquesta, tiene un sonido muy particular, realmente considero que es de las mejores orquestas del país. Bueno, estoy muy contento por una razón de mi orquesta, es que hicieron ellos el gran esfuerzo de tratar de tocar la música clásica, Mozart, Haydn, Schubert, de una forma más limpia como lo he dicho antes, más relacionada a cómo se debe tocar para mí la música de esta época. Entonces, yo sé que es un esfuerzo muy grande y salen contentos. Muchos de ellos me comentaron que están muy contentos de tocar de otra forma, de aprender a tocar de otra forma. Estoy contento por la respuesta del público que vino bastante numeroso a cada uno de nuestros conciertos, no solamente los míos, pero también de los directores invitados, directoras y directores. Y creo que salió bastante bien la temporada, la música de Bruckner salió también bastante bien, porque es un compositor muy complicado, muy difícil. De todo lo que hicimos, yo creo que todo salió bien, con gran entusiasmo de parte de los músicos. Bueno, pues les invitamos a estar muy atentas, muy atentos a la presentación de la tercera temporada, que inicia en septiembre, vienen muy buenas cosas, vienen buenas sorpresas, que estamos seguros que serán del agrado del público. Por ejemplo, obras basadas en libros, en poesías, en cosas así. Entonces, la temática va a ser esta, y vamos a escuchar entonces de todo. Esta es su orquesta, hay que vivirla, hay que disfrutarla, y qué mejor que en esta maravillosa sala de Nezahualcóyotl. A continuación, vamos a una cápsula sobre el repertorio de hoy. Constance Weber. Constance Weber creció rodeada de música. Su ciudad de Mannheim era un centro importante de cultura, música y pensamiento. Sus hermanas mayores, Josefa y especialmente Alosia, tuvieron carreras musicales distinguidas. En su casa siempre se escucharon sus voces de soprano y el contrabajo de su padre, y la música de su primo hermano, Karl Maria von Weber. A los 21 años, Mozart visitó la ciudad de Mannheim y se enamoró, no de Constance, sino de su hermana Alosia, reconocida soprano. Sin embargo, Alosia rechazó a Mozart y su mismo padre, Leopold, no aprobaba de la relación. Y la vida siguió. Mozart siguió con sus viajes y la familia de Constance se mudó por varias ciudades, acompañando el éxito de Alosia, quien obtuvo un puesto primero en Munich y luego en Viena. A su llegada a Viena en 1781, Mozart se quedó de nuevo en la casa de los Weber, quienes rentaban espacios a residentes. Al principio, su intención era quedarse solo una semana, pero la verdad es que a Mozart le estaba gustando mucho Viena. Estaba yendo bien, le habían comisionado una ópera y por fin estaba encontrando cierta estabilidad. Después de un rato quedó claro que Mozart, quien entonces tenía 25 años, estaba cortejando a Constance de 19. Así que se quedó un buen rato más en la casa de los Weber. Durante este cortejo, Mozart comenzó a visitar al varón Gottfried van Zwieten, quien tenía una predilección especial por las obras de Bach y de Händel. Van Zwieten le permitió a Mozart estudiar su extensa colección de manuscritos. Pero además, durante el proceso, Constance se volvió fanática del contrapunto barroco. Mi querida Constance es realmente la causa de la llegada al mundo de esta fuga. El varón van Zwieten, a cuya casa voy cada domingo, me dio todas las obras de Händel y Sebastian Bach para llevarme a casa, después de haberlas interpretado para él. Cuando Constance escuchó las fugas, se enamoró perdidamente de ellas. Ahora no quiere escuchar nada más que fugas. Y en particular, en este tipo de composición, las obras de Händel y Bach. Bueno, como me ha escuchado improvisar algunas fugas, me preguntó si había escrito alguna. Y cuando le dije que no, me regañó por no registrar algunas de mis composiciones en esta, la más artística y bella de todas las formas. Y no dejó de insistir hasta que escribí una fuga para ella. La gran misa en do menor, entonces, es el reflejo de este cortejo entre Mozart y Constance. Una carta de amor pintada musicalmente por la presencia de Bach y de Händel. Sus maravillosos pasajes para soprano solista, en el Christe Eleison y el Et incarnatus Est, fueron escritos específicamente para Constance. Y fue ella quien los interpretó en su estreno en Salzburgo en 1783. Mozart y Constance enfrentaron un cortejo difícil. El padre de Mozart, Leopold, no estaba convencido de aprobar la relación. Y en esa época era tremendamente escandaloso vivir en la misma casa de tu pareja. El matrimonio entre ellos comenzó a volverse un asunto urgente. He decidido primero asegurarme de que tendré algo de dinero en mis manos. No es muy difícil sobrevivir aquí con alguno que otro encargo. Y luego, casarme. ¿Pero quién es la mujer que amo? Por favor, no te enojes. Más te vale que no sea una de las Weber. Pues sí, es una de las Weber. No es Josefa ni Sofía. Es Constance. Así fue como Mozart le suplicó a su padre que aprobara de su relación. Y mientras tanto, la mamá de Constance estaba amenazando con llamar a la policía para que arrestara a Mozart si la situación seguía así. ¿Puede la policía entrar a la casa de alguien de esta manera? Preguntó Mozart en una carta. Quizás solo es una amenaza de Madame Weber para tener a su hija de regreso. Si no, no se me ocurre nada mejor que casarme con Constance mañana en la mañana. O si es posible, hoy mismo. Y en efecto, se casaron ese mismo día, el 4 de agosto de 1782. La pareja tuvo seis hijos, pero solo dos de ellos, Karl y Franz, sobrevivieron a la infancia. Tristemente, como sabemos, Mozart murió repentinamente menos de diez años después, a la edad de 35 años, dejándole a Constance dos hijos y un montón de deudas. Aquí Constance tuvo que sacar a relucir su ingenio. Logró obtener una pensión del emperador Leopoldo II. Organizó lucrativos conciertos en memoria de su fallecido esposo y comenzó una campaña para publicar su obra. Colaboró con el maestro de sus hijos en Praga, Franz Javier Nimetschek, para publicar la primera biografía de Mozart. Sus esfuerzos rindieron fruto. Constance logró lo que Mozart no pudo en sus últimos años de vida y consiguió no solo estabilidad, sino una cierta riqueza. Se casó con otra persona y vivió sus últimos días en Salzburgo, en compañía de sus dos hermanas, Josefine y Alosia. Para sorpresa de nadie, Constance ha sido maltratada por los estudiosos de Mozart, especialmente durante el siglo XX. Se le ha caracterizado como poco inteligente, como poco musical, incluso como una esposa infiel que no merecía a Mozart. Tristemente, este tipo de pensamiento sigue siendo vigente, aunque la evidencia que tenemos indica todo lo contrario. Las cartas que sobreviven parecen indicar que la pareja se amaba muchísimo y tenían una relación bastante sana, con buena comunicación y mucho sentido del humor. Quizás ha recibido esta agresión innecesaria, porque sin duda alguna, Constance fue una mujer extraordinaria, que a su vez se casó con un hombre extraordinario y supo navegar los retos de su tiempo y salir triunfante. Y así termina no solo esta bellísima gran misa en Domenor de Mozart, no solo este concierto y esta transmisión, sino toda nuestra segunda temporada 2024 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Esperemos que hayan disfrutado tanto como nosotros de asomarse en esta ventana al mundo sinfónico de Austria. Y esperemos también que nos sigan acompañando en nuestra tercera temporada 2024, que nos abrirá todo un mundo sinfónico distinto. Sigan acompañándonos en nuestras transmisiones por TV UNAM y Radio UNAM. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!